Te Cuento un Secreto es su último disco y algunos nos ha revelado hoy, por ejemplo, lo que más le ha emocionado de esta gira. Yo decía, bueno, es nuevo, a ver si se saben mis canciones, pero no, que se las sabe perfectamente, no, si ya te conocemos. Pero es que es increíble ese fenómeno que se crea, pero es muy bonito porque a mí me encanta empezar desde cero y la ilusión esa que tiene es como cuando cantabas por primera vez. Su primera vez en países como Argentina, en los que se hizo popular con su anterior disco, Dual, y en los que este último la ha consagrado. Aunque su primera vez en público fue esta otra. Con 17 años publicó su primer disco y ahora con 31 llena auditorios. La gira que se extiende hasta septiembre la va a llevar a Sevilla el 20 de mayo y a Córdoba el 9 de junio. En ella se incluye este tema, dedicado, por cierto, otro secreto, a su perro fallecido hace un año. Tengo una sorpresa abierta de cartón, una duda nueva dentro del baúl, tengo una historia, un perro que se llamaba Luz. Tengo una cerveza media sin alcohol, una fantasía que esta vez va a ser que no. Gris se llama su último single que interpreta junto a Prince Royce. Dice que desde pequeña cuenta las cosas cantando y sus historias, mezcla entre flamenco y pop, han dado ya para siete discos y los que le quedan. Con la voz de India Martínez ponemos el punto y seguido hoy la información aquí en Canal Sur Televisión.